¿Cómo mejorar la conversión de los leads dentro de LinkedIn? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 786. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos siempre, pues ya saben ustedes, ya seamos profesionales, pymes, grandes empresas, y queremos potenciar nuestros negocios a través de canales digitales. Esto es lo que apostamos siempre de lunes a viernes con contenido de calidad. Y hoy estamos un lunes más lunes, 27 de septiembre del 2021, Día Internacional del Turismo. Así que desde aquí un fuerte abrazo a todos aquellos empresarios que le han visto fuerte a través de la pandemia, pero que ya poco a poco se están reactivando y que muchas empresas han sacado toda su resiliencia para salir adelante con buenas prácticas. Y bueno, ahora es tiempo de reinventarse, ¿no? Así que pues bueno, vamos a hablar sobre hoy un tema interesante. ¿Cómo mejorar la tasa de conversión de leads dentro de LinkedIn o de los prospectos? Pero claro, no sin antes invitarles a que dentro de Catamán visiten la agencia. Tenemos múltiples servicios para ustedes, pero claro, los que más nos interesa potenciar ahora son las mentorías en LinkedIn, que nos encanta esta red social. Sobre todo para negocios B2B profesionales también que quieran potenciar sus conexiones con empresas. Así que nada, catamán.com es las mentorías. Nos encantará saber sobre ustedes. Echen, revisen un ojo, denle si tienen más dudas, comentarios, entregan a la web. Ahí tienen nuestro WhatsApp, tienen nuestras redes sociales. Síganos, compártanos todo el contenido que espero que les guste. Y nada, vamos a entrar con el tema de hoy. Recordar que una empresa puede, digamos, tiene dos maneras para monetizar sus servicios. Uno, o para incrementar, digamos, ese porcentaje de ventas. Uno es mejorar la atención a sus potenciales clientes, en el cual tienes que estar pendiente de ellos, brindándoles valor y que ellos que ya confiaron en ti, pues al final se queden bien satisfechos, puedan adquirir nuevos servicios tuyos o que te recomienden, que sean aquellos fans, ¿se acuerdan del Flywheel que habíamos hablado? Bueno, eso por un lado. Por otro, tienen, y de eso se trata ahora, es buscar siempre generación de nuevos contactos, nuevos leads, ¿sí? Y esto se puede conseguir a través de LinkedIn. Y hoy vamos a hablar cómo mejorar esa tasa de conversión de prospectos. Y bueno, vamos a hablar sobre seis puntos. El prueba-error, el conectar de manera creativa y disruptiva con tu público objetivo, identificar aquellos grupos en los cuales se encuentran tus leads y utilizar preguntas abiertas, es decir, un seguimiento sutil sin perseguir y obviamente ser empático y buscar una conversación. Vamos a detallar cada uno de estos seis puntos. Primero, prueba-error. Bueno, siempre en todo lado debemos arrancar con una premisa de que algo pensamos que va a funcionar, pensando obviamente en este avatar, ¿no es cierto?, en este público objetivo. Y debemos medir, como todo, ¿no?, siempre y cuando es importante tener estos indicadores, estos KPIs para medir. Y siempre es bueno hacerse estas preguntas. Bueno, ¿qué puedo medir primero de todas las acciones que puedo hacer? Luego, dentro de LinkedIn, se pueden medir muchas cosas y claro, para esto también necesitas de pronto algún experto que te ayude, dependiendo si tienes un CRM incorporado, si estás mandando email marketing, en fin, dependerá de muchas acciones. Pero, bueno, digamos que en forma general nos planteamos estas preguntas. ¿Aceptaron de pronto mi invitación a conectar? ¿Vieron mi perfil en LinkedIn? ¿Interactuaron de pronto con algún contenido? Estoy corrigiendo una cosa acá. Mil perdones. Bueno, interactuaron con algún contenido, visitaron mi web, ¿sí?, porque posiblemente la idea sería que dentro, después de ver mi perfil, vayan a mi web, donde ahí ya tengo mi propuesta de valor, ¿en qué página? Bueno, en fin, muchísimas preguntas nos podríamos hacer al respecto, ¿no? Otra. La segunda es conectar de manera creativa y disruptiva con tu público objetivo. Y aquí sí que debemos tener full imaginación al poder pensar y hacer un brainstorming de 10 formas originales en las cuales yo pueda contactar al equipo, a alguien del equipo de ventas. Si son algún equipo, pues hacerlo de manera separada para luego, con esa lluvia de ideas, conectar las mejores, lanzarse por las cinco primeras opciones, medir qué impacto tiene cada una de ellas y repetir el proceso en el cual tuviste mejor resultado. Pues digamos que es el sentido común, ¿no? Vamos con la tercera. Identificar los grupos en los que se encuentran tus leads. Claro, normalmente esto nos ayuda muchísimo porque en los grupos están ya las personas que, una, tienen mayor interacción en LinkedIn, que tienen ya un tema en específico y se han unido, ellos se han unido a ese grupo con el afán de hablar sobre ese tema en particular. Entonces, digamos que está ya como segmentado por ahí, ¿no? Utilizar preguntas abiertas, como por ejemplo, contactar a los expertos en cierta área o digamos que a este profesional al cual tú le quieres llegar es un experto en cierta área. Entonces, darle un enfoque diferente, digamos que cómo solucionarle un problema que él tiene en este momento a través de algo que tú conoces, una nueva forma de hacerlo, ¿sí? Y esto va a generar de por sí una curiosidad que te va a permitir justamente enlazar. Y claro, cuando nosotros mandamos este tipo de contactos, obviamente tienen que estar, ojo, personalizados. Primero, obviamente con el nombre de la persona. Esto es vital. De pronto, incluso a utilizar el nombre del grupo en el cual está. Sí, porque obviamente eso le recuerda el interés que él tiene o que él tuvo en ese momento de que se conectó a ese grupo. Si es que tú le mandas a una landing page de aterrizaje, una página de inicio personalizada, basándose obviamente en los intereses, ¿sí? Por ejemplo, en el interés que tenga ese cliente. En nuestro caso, por ejemplo, sería personas que están interesadas en hacer negocios B2B, por ejemplo. Y también puedes trackear, hacer un seguimiento a ese link para ver qué está pasando, para medir el desempeño de la campaña. Esto lo puedes hacer con varias herramientas. Hay una que es bit.ly.com o con el propio Google, que se me va el nombre ahorita, pero que igual con Google también lo puedes hacer. Es decir, que puedas trackear qué está pasando si hay visitas o tráfico a la web, ¿no? Esto por un lado. Por otro, una imagen apoyada de alguna imagen maravillosa que inspire, sobre todo con las aspiraciones que tiene tu avatar, que previamente ya las debiste haber definido, ¿no? Y por último, alguna frase motivadora y persuasiva. Luego de este primer mensaje, obviamente puedes esperar un día, dos, tres días. Dependerá el sector. Esto no es regla. Por eso siempre estamos diciendo que hacer esta prueba de error que dijimos en el primero. Pero haciendo un seguimiento, ¿no? Recordándole de pronto si es que vio el mensaje, él vio si se metió a la web, si revisó, qué le pareció. Porque esto ayudará a que, pues, esta persona, posiblemente en ese momento que le enviaste, no vio, no tuvo tiempo, dijo, bueno, lo voy a hacer después y después ya no lo hizo. En fin, esto es importante hacer este seguimiento. Ojo, sin perseguir. Siempre hay que enfocarse en generar más valor. Por eso, adicional de este seguimiento, puedes enviar dos o tres, cuatro mensajes adicionales para seguir complementando con información de valor que le va a ayudar a este potencial cliente, ¿no? Y bueno, al final, que necesitamos, como todo, ser empático y buscar una conversación acorde, ¿no? Dependiendo del tipo de producto o servicio que se venda, esto, pues, va a depender, ¿no? Pero el objetivo es que, y una vez iniciada esta conversación de que este cliente ya dejó de ser un contacto en frío, tú puedas ir indagando cuáles serán las posibles necesidades que tengas y si es que es algo que no es nada automatizado, pues, puedas conseguir y agendar esa primera reunión, ¿no? Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden estos seis puntos para mejorar la tasa de conversión de leads dentro de LinkedIn. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, por suscribirse siempre a nuestro newsletter, por compartir. Si saben de alguien, de algún profesional, de alguien del área de ventas que, de una empresa, que no sabe cómo conseguir nuevos prospectos, pues, compártanle en este contenido, que con esto nos ayudan a seguir generando más valor y que, pues, también nos comenten qué tipo de, si les gusta y qué tipo de contenido adicional les gustaría que les compartamos. Así que, pues, sin más, les invito. Al día de mañana tenemos una entrevista sensacional con un hombre extraordinario. Me encantó hacerle esta entrevista. Es una persona, de hecho, les comento, es Jimmy, el doctor Jimmy Tintín. Él es dueño de varias empresas odontológicas acá en el Ecuador, Odonto Center y varios más adicionales de este programa Soy Yo, del programa de televisión que ha tenido mucho éxito. Y, bueno, les invito. En realidad va a estar muy, muy motivante, así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.